Ahora los invitamos a conocer las condiciones meteorológicas de la tarde de hoy en cada una de las regiones de nuestro país. Tarde seca se pronostica en amplios sectores del Caribe, aunque en sectores del occidente podrían presentarse algunas precipitaciones. Debido al tránsito de algunas nubes por el archipiélago de San Andrés y Providencia, es probable que se registren algunas lluvias ligeras en las islas. Mientras tanto, el Pacífico promete una tarde seminublada con lluvias moderadas en el occidente de la región. Lluvias de diversa intensidad se anticipan en el occidente de Antioquia y en sectores del oriente de los Andes. En el resto de la región dominará el tiempo seco. Mientras que algunas lluvias se anticipan en el pie de monte y el oriente de la Orinoquía, en el resto del área se prevé tiempo seco. Lluvias persistentes se esperan en casi toda la región amazónica. Las más importantes serían en el centro, norte y oriente de la zona. Finalmente, en la capital se pronostica un cielo parcialmente nublado, lo que podría activar lluvias en el norte, occidente y centro-oriente de la región. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Persiste la alerta roja por Creciente del río Ariari a la altura de El Dorado, Meta. Atención a los niveles altos del río Cauca a la altura del municipio de Yotoco, en Valle del Cauca. Alerta por avenidas torrenciales en Las Quebradas, La Desmontadora y Cañada Seca, ubicadas en Dabeiba, Antioquia. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Risaralda, Cundinamarca, Cauca, Caldas y Antioquia. Alerta roja por viento y oleaje en el centro del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.